Buenos días, están aquí ici enselt que abrábamos de presentar a nosotros y a mi caminillo porque le Miren, si se ve bien, se aplica, se va a quitar y todo su cámara, su maño. Bien, se va a ver si no la noche. ¿No? ¿No? Si se ve a acá. ¿No? Eh, ahora sí, no se pierda, no se pierda, no se pierda. Bien, sí. ¡No! ¡Gracias! ¡Me gusta! ¡Ele es mi novia! ¡Ele es mi novia! ¡No! ¡Ele es mi novia! ¡Ele está por siempre! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Yo lo veo! ¡No! ¡Ele es mi novia! ¡Ele es mi novia! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No! ¡Ele va! ¡Ya va! ¡Pum! 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 Una, dos, tres. Y a la segunda vez más, que me llamo, una, dos, tres. Y le hacen la barra de la balanza. Y le llamo al lugar. Y le llamo al lugar. ¡Vamos, amor! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Abre los pies! ¡Pum! ¡Aiga ya! ¡No te puedo ¡Gracias! ¡Gracias!